No, no intentes disculparte, no juegues a insistir Las excusas ya existían antes de ti No, no me mires como haces, no haces en plural La retórica es tu arma más que tal Voy a pedirte que no me trazas Si vos que me dueles todavía aquí Adentro y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle corazón a alguien así Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Y allá vas a ver cómo va la vida Haga de cantar la sal que sobra del mar Pero que me quedes tú, me quedes con razón Y el beso que inventas cada día Y la esperanza que después se lo gastó Para hacerse amor Peña mía, por qué sos yo decidir Que me uno de ti Si me quedas tú, me queda la vida No se mueve Si que marchas tú, me queda la vida Ya no vienes, te bendito No se para mis vidas, si te marchas, mis cielos crean. Si te vas, si te vas, ya lo tienes sanado. No se para mis vidas, si te marchas, si te marchas, mis cielos crean. No... No...